¡Suscríbete al canal! Si antes no me acercaba, ahora menos. El otro día, cuando yo, hace unos días había salido, justo lo charlamos con un amigo y después fuimos a un lugar y la gente se alejaba, a ver que no se podía acercar ni nada, pero bueno, son cosas que pueden pasar, pero bueno, lo bueno es que uno está curado y que también no puede contagiar, ¿no? Eso es lo importante y que aquellas personas que se recuperen no contagien. Así que bueno, vamos a ver, en estos días ya vamos a estar también viendo a ver si podemos donar plasma, una vez que se nos realicen todos los estudios para poder donar plasma también, que es lo más importante y que es lo que más se necesita hoy también aquí en Viederme y en el resto de la provincia, ¿no? Seguro, tal cual. Es una muy buena iniciativa esa. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que vamos a ver también cómo nos va a nosotros si podemos ser donantes de plasma o no también. Está bien. Por lo menos para ayudar a que la persona se recupere. Seguro, tal cual. ¿Por dónde pasa la mañana, Darío? Bueno, se acaba de comunicar el gobierno de la provincia de Río Negro hace un instante nada más que a las 11 de la mañana estará asumiendo, tomando el juramento a la secretaria de Seguridad y Justicia, Adriana Minor, y al fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban. Esto va a ser a las 11 de la mañana en el patio de gestatura. Van a poder asistir los medios. Veremos si después la gobernadora habla con los medios. Lo veo difícil porque también la gobernadora no trata de cuidarse y así que rápidamente por ahí, a veces cuando hay alguna conferencia o algo, acepta algunas preguntas a lo lejos, pero después se retira rápidamente, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa a las 11 de la mañana también, la situación que está sucediendo con los médicos que están reclamando, algún aumento salarial también, y lo que va a pasar ya con otros temas que tienen que ver con la provincia también. Bueno, recordemos que ahora ya no es más ministerio, ahora es Secretaría de Seguridad y Justicia, ¿no? Baja el rango al sumir Betiana Minor, así que veremos a ver qué es lo que va a suceder también. Y bueno, como ustedes lo decían hoy, con Gastón Pérez Esteban como fiscal de Estado. Seguro. Digamos que esto va a ser lo que va a marcar la agenda del día, ¿no? Porque seguramente habrá también alguna opinión, fundamentalmente para Pérez Esteban, de parte de la oposición, que ya le dedicó algunos párrafos hace algunos días atrás. Sí, sin duda, sin duda va a haber opiniones diferentes, y también muchas críticas al actual, al ex Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. Ya fueron muchos años que tuvo Gastón Pérez Esteban. Bueno, y la oposición que siempre remarca algunos de los errores o algunos de los reclamos a los cuales no pudo dar respuesta entre su gestión. Así que hay que ver qué es lo que se dice. Una vez que asuma también, después seguramente estará el comunicado de rechazo de lo que hace habitual el Frente de Todos y todas estas cuestiones que tienen que ver ya con lo que es el tema político. Pero bueno, y hay que ver, Raúl, qué mirada tiene minor para lo que es la Secretaría de Seguridad y Justicia, ¿no? A ver qué es lo que va a suceder, cuáles son las expectativas y el perfil que va a tener esta funcionaria que ya venía trabajando con Gastón Pérez Esteban y, bueno, como secretaria, ahora va a pasar a asumir, en realidad es medio raro, no es secretaria, pero casi queda como ministerio, en los papeles secretaría, en lo común sigue siendo como ministerio, ¿no? Sí, sí, digamos que es una formalidad lo del bajo rango. Sin duda, sin duda, eso no va a cambiar. Bueno, ojalá que más allá de las modificaciones de nombre y el cambio de funcionarios, la nueva titular de la cartera ponga de manifiesto y haga público cuál va a ser su plan de trabajo, ¿no? Sí, sin dudas, cómo va a trabajar alguien más y cómo sigue la situación tanto de la policía también y, bueno, lo que va pasando con los momentos horarios que van pidiendo, ¿no? Y que no digan, como dicen habitualmente, bueno, vinimos aquí, estamos para aprender, para hacer experiencia. No, no, que lleguen aprendidos y con la experiencia hecha para que empiecen a ejecutar las medidas correspondientes en el corto plazo. Y sí, sí, por supuesto, para ver qué es lo que va sucediendo también con esta situación, ¿no? Y cuáles son las expectativas que tiene. Seguro. Y nos reencontramos en un rato, ¿te parece? Muy bien, volvemos un instante, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, era Darío Cárdenas directamente desde las calles de la ciudad. Darío Cárdenas directamente desde las calles de la ciudad.